¿Cómo puedo transformarme en un hombre santo y sabio? Muy simple hijo mío, déjate crecer el pelo y la barba, usa ropa oscura y larga y de estilo siglo de las luces, calza sandalias franciscanas, fija la vista en el infinito como si buscaras un ovni, habla con voz ronca y profunda y apenas audible, y di algo así como, se me quemaron los tallarines. Verás que no faltará el que interprete tu profunda reflexión como parte de las verdades cósmicas del universo, diálogo zen, maestro, quiero ser rico, dame un consejo, ¿quieres ser rico? Abre tus ojos y mira y ve el bello color verde del prado que te rodean, abre tus oídos y escucha y oye el murmullo de la brisa en las hojas de los árboles, abre tus narices y huele el aroma a tierra mojada por el rocío matinal, abre tus manos y siente el frío del día que comienza. Pero haciendo todo eso apenas seré un poeta y nunca llegaré a ser rico. Precisamente, si no lo haces, nunca lo serás, y si lo haces, habrás preparado tus sentidos para reconocer la riqueza en cualquier situación que te encuentres y aprenderás a guardarla para ti. Diálogo zen, maestro, me preocupa a quien seguiré consultando cuando tú te vayas, te mueras o desaparezcas. ¿Cómo seguiré aprendiendo? Hijo, si yo desapareciera tú podrás seguir consultando al que siempre has consultado, a ti mismo. Nada de lo que sabes o has aprendido ha nacido de mí. Siempre estuvo en ti y tú mismo lo descubriste. Así que deja de preocuparte y sigue caminando porque ni siquiera puedes estar seguro de que yo realmente existo y no soy más que una simple alucinación de tu mente. Diálogo zen, maestro, ¿hay alguna manera de lograr que todos los seres humanos se transformen y vivan en paz y armonía? Hijo, elimina el miedo a la muerte y el miedo a la supervivencia diaria. Si logras evitar que nos llegue la muerte y resuelves el problema del sustento y el bienestar diario de todos los humanos, verás que todos se transforman en verdaderos monjes zen. La gente ya no sufrirá la angustia por lo desconocido que trae la muerte, ni las angustias por no saber que comerá mañana y solo por eso dejar a la violencia. Diálogo zen, maestro, ¿por qué eres budista? ¿No es acaso una manera de elegir, de discriminar? Hijo, no te equivoques. Soy budista porque todos los seres humanos son budistas. Si revisas las enseñanzas de todas las religiones, sean cristianas o no, o de las tendencias científicas, desde la PNL hasta la meditación mainfellnis, o los principios de los grupos, desde la masonería hasta los simplemente espirituales de barrio, todos, absolutamente todos, las han sacado o copiado de los sutres del Guasakya Muni. El Buda vivió hace 2.500 años y los demás son posteriores, por lo tanto, no es cosa de elegir ser budista, es cosa de irse a la fuente y saltarse las interpretaciones y los intermediarios.